Sorprendente giro en la vida del Can Agüero. Can está listo para debutar en el Metaverso. Sergio, el Can Agüero, ex futbolista que jugó en el Atlético de Madrid y el Manchester City, así como en la selección argentina y actual líder mundial del streaming y los videojuegos, lanzará Cuniverse, su espacio en The Sandbox, uno de los principales mundos de juegos virtuales descentralizados. Estoy muy emocionado de debutar en el Metaverso, gracias a un entorno virtual creado junto con Ether Studio, para jugar y transmitir juegos con el fin de estar en contacto con mis fans de todo el mundo. La primera temporada de Cuniverse estará llena de sorpresas y habrá muchos beneficios para quienes posean los avatares 9320 que se crearán especialmente, explicó el ex delantero. La primera versión de Cuniverse se lanzará el 6 de noviembre y tendrá la forma de un enorme estadio con juegos de temática futbolística, diversas experiencias y la presencia de un fo-hot-truck con comida argentina. Sergio Agüero tendrá un papel activo en Cuniverse, recibirá a los usuarios y jugará en directo, compartiendo contenidos a través de su canal de Twitch, junto con otros streamers excepcionales e invitados especiales. ¡Gracias!